En el marco del proyecto Alianza Programática Piloto, Cruz Roja Ecuatoriana, a través del Programa de Salud y Desarrollo Comunitario y la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, desarrollaron el primer taller de capacitación nacional en preparación, anticipación y respuesta temprana a epidemias parte. En el día de inauguración, el presidente de la Cruz Roja Ecuatoriana, doctor Roque Soria, aseguró que el taller parte es fundamental en el país. Parte de los objetivos de este taller es establecer medidas de prevención a través de sistemas de alerta temprana y detección, identificar la atención y la aparición de casos y minimizar la propagación y transmisión comunitaria de eventos de importancia en la salud pública. El taller parte sirve para afianzar el trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud Pública y la Cruz Roja Ecuatoriana, en la identificación de alertas tempranas de eventos que pueden poner en peligro a las comunidades cuando presentan síntomas de enfermedades respiratorias, sonóticas, vectoriales, entre otras. En el caso del COVID aquí en el país, el trabajo de vacunación y la articulación que logramos con el sector privado para poder vacunar más de 2 millones de personas solamente fue a través también del apoyo invalorable de la Cruz Roja. A este proceso de capacitación en vigilancia epidemiológica con énfasis comunitario acudieron 18 delegados del Ministerio de Salud Pública y por parte de Cruz Roja Ecuatoriana se presentaron 22 delegados de las juntas provinciales del área de salud y desarrollo comunitario. Que la Cruz Roja juega un papel fundamental por la presencia comunitaria, por la credibilidad que las comunidades ponen en las cruces rojas y por lo tanto en optimizar el sistema desde del nivel más comunitario hasta el nivel más alto de identificación y respuesta epidemiológica que recae y es competencia del Ministerio de Salud Pública. Al finalizar el taller parte que duró cuatro días, 45 participantes obtuvieron su certificado que les habilita para ser vigilantes comunitarios, en capacidad de identificar riesgos en salud de sus comunidades, para que de esta manera creen brigadas saludables, seguras y sostenibles. ¡Gracias!